¿Cómo está el arbitraje? El experimentado Carlos Batres lo analiza. Bueno, realmente se hizo un diagnóstico con los árbitros al nada más llegar acá. Habían cositas ahí que había que mejorar. Y bueno, lo importante era trabajar con ellos, incrementamos diferentes situaciones, como por ejemplo el video assistant, referee, que ese consiste, colocamos cámaras ya con un monitor y una computadora y obviamente pusimos a hacer ejercicios específicos, como fueras de juego, por ejemplo, y con la misma cámara tomábamos el ejercicio, la decisión del árbitro, y en el monitor los árbitros pasan directamente a ver la decisión. Las nuevas tecnologías, ¿cómo influyen en el arbitraje? Por ejemplo, en regiones como las nuestras. De esa manera podemos irles dando la retroalimentación, si están bien colocados, no están bien colocados, etc. De igual manera situaciones del área, que es el momento difícil, si es dentro o es fuera, la decisión que debe tomar el árbitro, la decisión, la posición que debe tomar el asistente. Empezamos a ver mucha retroalimentación y también mucho criterio, ya, y situaciones de sentido común también que el árbitro debe vivir en el partido. Otro de los trabajos específicos que estamos haciendo es la lectura de juego y también la posición y movimiento dentro del mismo. Estamos trabajando mucho en eso, puesto que hoy en día el problema del arbitraje se da en la posición del árbitro. Si un árbitro no está bien posicionado y no ve la falta, obviamente no va a tomar la mejor decisión. ¿En qué se concentran en estos meses, por ejemplo, las visitas que realizaron? Pedimos ya lo que son los intercomunicadores, las famosas diademas, puesto que los que tenemos ya realmente ya están deteriorados, entonces nos toca que cambiarlos ya, ya se hizo la solicitud, las banderas también, para que los árbitros tengan ese extra. Todos utilizan su polar también para ver su frecuencia cardíaca. Y bueno, en ese aspecto de la tecnología estamos trabajando con ellos y posteriormente, pues, lo que más nos enfocamos en ellos es su posición y movimiento en el terreno de juego para tomar las mejores decisiones. Entonces, ese básicamente es el trabajo que estamos haciendo. El referato femenino, como camina en la zona sur, hay varias referis. Bueno, tenemos un trabajo específico con árbitras y árbitras asistentes. Con ellas nos reunimos los sábados, por las mañanas. Un sábado hacemos trabajo de aula, otro sábado hacemos trabajo de campo, conseguimos equipos de fútbol, las ponemos a trabajar. También en determinado momento las vamos a ver cuando están dirigiendo. Y hacemos las correcciones respectivas y nos estamos enfocando prácticamente en árbitros, árbitros asistentes, árbitros de primera división, las asociaciones, los asesores y árbitros jóvenes en proyección. Estamos trabajando con cinco pilares. Consideramos que de esta manera, a futuro el arbitraje, a mediano, corto y largo plazo, tenemos que tener mejores árbitros. El árbitro siempre estará en medio de la polémica.